¡Suscríbete al canal! 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 Y yo no digo que esté mal, o sea, está bien, pero si vas a caminar, por favor, inscríbete en caminadora, o sea, si vas a trotar, pues en trotadora, y si vas a correr de verdad, en corredora, porque esto facilita, pues, mucho. Primero, que no estés estorbando y que no te estorben, porque si estás caminando y hay otra persona que está corriendo, pues, te puede tirar, y esto ocasionaba muchos accidentes. Yo vi como dos, tres, y sí me han platicado de que hay veces que tú vas corriendo y hay otra persona que corre más, entonces te avienta y, pues, suceden accidentes. A mí, la verdad, no me ocurrió nada. La terminé bien, obviamente no iba por tiempo, porque, pues, no, no se podía, porque hay veces que ibas caminando, hay veces que te tenías que detener porque la otra persona se detenía, entonces no se podía así como, pues, como por tiempo darle con todo, ¿sabes? Pero estuvo, a mi parecer estuvo bien, fue una bonita experiencia, además que estuvo muy bonito que fuéramos puras mujeres y que fuera un súper, así, súper mar de mujeres, además de que también conocí a algunas Intensas Runners, igual voy a dejarles aquí las fotitos y los videos, y, pues, también se festejó mi cumpleaños nuevamente, bueno, con las Intensas festejamos las personas que cumplíamos en marzo, y, pues, yo cumplo en marzo, entonces festejamos, y, pues, muchas gracias a las Intensas, a las organizadoras de todo esto, este, la verdad, es un detalle muy bonito y muy bello. Igual les voy a dejar aquí las fotitos y los videos para que, pues, ustedes se den una idea, también, este, pues, en la entrega de Kids conocí a muchas personas que igual, pues, me regalaron algunos videítos para mostrárselos, que también se los voy a dejar aquí, y, bueno, pues, quiero decirte que si tú no has corrido esta carrera, la verdad, es una gran carrera y que, pues, te motivo a que lo hagas, es totalmente gratis, claro que tienes que estar súper al pendiente de las inscripciones porque es así, un día a tal hora y ya, o sea, no hay más, no hay de que en la noche me inscribo, mañana me inscribo, o sea, ya no vas a alcanzar, y eso les pasó a muchas personas porque, pues, no sé, o sea, no sé si no tenían el conocimiento o, la verdad, pensaron que iba a seguir habiendo, pero, o sea, si de verdad te quieres inscribir a esta carrera a tal día, a tal hora, es esa hora, o sea, no hay más, es esa hora, y si no te inscribiste, ya fue, porque así les pasó a muchas, y, bueno, también mi recomendación para todas las personas que sí se pueden inscribir y que empiezan a inscribir, ¿qué? A la mamá, al papá, al hermano, al tío, y así, nada más por inscribirlos, porque en realidad no la corren y después van como por sus 10 kits y después ya no saben como qué hacer, ¿no? Porque nada más es como para quedarse con las playeras, con los kits, y la verdad, o sea, si tú eres una persona de esas, no lo hagas, no lo hagas, porque si lo van a correr está súper bien, o sea, sí, hazlo, pero si no lo van a correr, habemos muchas personas que a lo mejor nos quedamos con las ganas de correr porque ya no alcanzamos, pues, un folio, ¿no? Por esas personas que quieren agarrar como, ah, es gratis, me va a agarrar 10 folios, y la verdad es que no los van a ocupar, entonces si tú eres una persona de esas, por favor, no lo hagas, porque sé consciente que a lo mejor tú el siguiente año vas a querer correr, y por personas como tú, así, que hacen esto, no lo vas a poder hacer, entonces mejor sé consciente, si va a haber 3 personas, vas a inscribir a esas 3 personas, pero las 3 lo van a correr, bueno, está bien. Bueno, también en ocasiones tú dices, ok, la corro, pero a la menor no puedes, bueno, eso es otra cosa, pero de que inscribas a toda tu familia y que la verdad no lo corran, es como ilógico, y bueno, también llevaban bebés y niños chiquitos, todo esto, creo que está bien, pero es una carrera súper así, súper llena, entonces mi recomendación es que si la van a correr, sí, que se vayan como con cuidado, y que no vayan por tiempo, que vayan, que la disfruten, que disfruten pues todo el ambiente, que somos puras mujeres, que pues todo está súper súper padre. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.